Que en este momento son las 4 y cuarto de la tarde, desde hace un rato se está llevando a cabo la reunión por el futuro de Marcelo Tinelli al frente de la Liga Profesional de Fútbol. Futuro que quedó puesto en duda, vos recordarás la carta del fin de semana, en la cual 15 clubes de primera división, tenemos creo que la lista de los clubes que pidieron la remoción de Marcelo Tinelli, pidieron que directamente Marcelo Tinelli deje de ser el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, algo que Tinelli contestó y dijo esto es un golpe institucional, lo calificó de esa manera. La cuestión, Pancho, es que si Tinelli, desde esa carta hasta la reunión del día de hoy, donde se va a votar si sigue o no sigue, si se mantuvo en pie en estos días, es solamente porque hay dos clubes que no firmaron esa carta, que son River y Boca. Pero ahora, la novedad de últimas horas es que Boca se sumó a la lista de clubes y que no son 15 los clubes que están pidiendo la remoción de Marcelo Tinelli, son 19 a esta hora. Por lo tanto, el futuro de Marcelo Tinelli, Pancho, yo te diría que a esta hora parece cantado. Y eso políticamente es una novedad que se haya sumado Boca, ¿no? Sí, es una novedad porque, a ver, River y Boca solían actuar en tándem. Si era un pacto que en su momento hicieron de Onofrio con el presidente Amor Ameal, ahora lo continúa Brito con Ameal, solían actuar en tándem. Si los dos apoyaban una cosa, los dos iban. Si los dos rechazaban, los dos rechazaban. Bueno, ahora la novedad es que Boca apoya la remoción de Tinelli y River por ahora se mantiene al margen. Digo por ahora porque la reunión está ocurriendo en este momento. ¿Cómo corona Marcelo Tinelli el año 2021? Yo te diría que de la peor manera, porque le fue mal con el programa de televisión, le fue mal con San Lorenzo, tuvo que pedir licencia, por lo cual, bueno, hay mucha bronca, mucha molestia de los socios de San Lorenzo. Y ahora esta podría ser la frutilla del postre para coronar un año definitivo. Y si son 19, se necesitan 15 para hacerlo. Exactamente. O sea, si ya hay 19 y se necesitan 15, la verdad que estamos cerca. Por eso mismo está muy complicada la situación de Tinelli. Te voy a decir, Pancho, la lista de los clubes que ya pidieron, porque es realmente una lista extensa de los clubes que piden directamente la remoción. Y vale la pena... ¿Y cuál es el argumento? Aldocibi, Lanús, Argentinos Juniors, Independientes, Gimnasia Esgrima, La Plata, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón, Platense, Sarmiento y Central, Córdoba, Boca, Unión, Nules y Barracas Central son quienes ya firmaron la carta. Claro, estos últimos que menciona Lourdes son los que se sumaron a última hora. Hay que decir que de los grandes apoya, lógicamente, San Lorenzo no apoya. Claro. De los grandes apoya, Independiente, Hugo Moyano. Y ahora Boca. Y habrá que ver qué pasa con River. Te decía que el año de Marcelo Tinelli es realmente muy malo. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué quieren que...? Bueno, básicamente porque dicen que Tinelli no asiste a las reuniones, que Tinelli está ocupado en otros asuntos, que Tinelli no le da prioridad a lo que es la Liga Profesional de Fútbol. Esa es la razón, básicamente, que las grimen, incluso en la carta que escribieron y publicaron hace algunos días. Contrariamente al muy mal año de Tinelli, se puede decir que es un muy buen año de Chiquitapia. ¿Y por qué te lo relaciono? No, porque Chiquitapia, presidente de la AFA, quiere poner en el cargo de presidente de la Liga Profesional a su hijo. Por lo tanto, Chiquitapia podría terminar un año, te diría, magnífico para él, porque la selección argentina ganó la Copa América, ascendió Barraca Central y ahora a punto de quedarse con la Superliga. ¿Por qué no? Bueno, si uno pensaba, Lucas, hace 10 años Tinelli era un gran candidato para cualquier espacio o no. ¿Qué cambió en el momento? Sí, el eterno candidato que nunca se definía, ¿no? ¿Tenía popularidad? ¿Era conocido? Digamos, si uno lo analiza como figura del espectáculo, es una figura que se ha ido apagando, ¿no? Digamos, 10 años atrás, Tinelli era el dueño exclusivo del rating. Además tenía, digamos, una buena imagen pública. Él ha tenido mucho zigzagueo político, ¿no? ¿Eso puede haberlo perjudicado? Yo creo que eso posiblemente haya afectado. En un contexto de mucha polarización, la opinión pública empieza a ver esos movimientos como movimientos oportunistas y eso posiblemente lo haya afectado. Y, bueno, hoy no es la figura, digamos, rutilante del espectáculo argentino en la que produce los programas con mayor parte. Y además con una mala relación ya pública y manifiesta con la Casa Rosada. Tinelli que había sellado una alianza política con Alberto Fernández en las elecciones del 2019 con la Mesa del Hambre. Bueno, ustedes recordarán a Marcelo Tinelli sentado en esa mesa que quedó en la nada finalmente. Y ahora, bueno, en la vereda opuesta. Lo ha publicado en tweets directamente, quejándose por la inseguridad en la Patagonia, donde él tiene una propiedad, y por distintos motivos, ¿no? El otro día se quejaba también por el dólar, por la situación económica. Bueno, está en la vereda opuesta de Alberto Fernández. Tuve una situación complicada también al comienzo de la pandemia, cuando voló a esa... Sí, sí, pero bueno. Al lado del vacunatorio VIP, fotos de... Un hecho muy menor, ¿no? Sí, 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 sí